Cuatro parejas que se encontraban en este establecimiento del barrio La Concordia en Bucaramanga fueron sorprendidas incumpliendo el toque de queda. Al hacer la verificación habitación por habitación, encontramos a cuatro parejas, las cuales se encontraban haciendo utilización de los servicios de la misma. Lo que era una tranquila noche de pasión para estas cuatro parejas, se convirtió en una costosa multa, ya que cada persona deberá pagar 930 mil pesos por el comparendo. Sin cumplimiento del toque de queda, igualmente el establecimiento se le va a hacer la suspensión temporal de la actividad por estar funcionando. Las autoridades insisten a los ciudadanos que no cuentan con permiso para salir los fines de semana, que se queden en sus hogares o se verán expuestos a las acciones de los casa infractores de la policía. Vamos a seguir haciendo los registros a los establecimientos abiertos al público, igualmente el control en las calles a todas las personas que encontremos en las vías públicas. Con estas acciones se busca prevenir nuevos contagios por el COVID-19. En la ciudad.